Inmediatamente, nos vamos inmediatamente a la huichita, al campo la huichita, al partido de club amigos contra el gremio. Inmediatamente a la huichita. Chinos, chino para José y ya está Josécito, Josécito. ¡Qué bárbaro, Josécito! ¡Qué bárbaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Josécito Rodríguez! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo le hizo el sombrerito y toma la papá sin caer el balón! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Wow!